Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Espero se encuentren bien, es un placer saludarlos y en este video quiero, primero que nada, quiero darle las gracias a la gente que se ha suscrito a mi canal y pedirle a la demás gente que me apoye, que me echen la mano ahí, que se suscriban y comentarles de qué se va a tratar este nuevo video, mi gente este video va a ser acerca de un reto que vamos a formar aquí entre la misma gente en los comentarios por favor ahí que me echen la mano vamos a hacer dinero, mi gente, de nada, de un peso, de un peso vamos a hacer cien mil pesos y cuando lleguemos a los mil suscriptores, vamos a rifar ahí una lanita, mi gente si, no se, poquito, no se, unos cien dólares, algo así este, comentarles, gente, si me pueden apoyar con sus comentarios, si lo que yo busco es, de un peso, convertirlo en dos pesos, esos dos pesos, diez esos diez cincuenta, los cincuenta, cien, los cien, trescientos o quinientos, los quinientos mil y así sucesivamente, mi gente, hasta que logremos la meta, si si logramos la meta, mi gente, pues ahí a ver qué hacemos con la lana esa ya sea que apoyemos a más gente o que la donemos o que la regalemos, si o que regalemos una parte, mi raza, porque me voy a quedar con otra parte también saludarlos, mi gente, y decirles que hacer dinero no es la cosa del otro mundo, mi gente y quitarnos el estigma que tenemos por parte de la misma sociedad la misma sociedad, mi gente, nos ha metido en la cabeza, nos ha taladrado que el dinero se gana trabajando, mi raza, el dinero no se gana trabajando si, si se ganara trabajando, pues ya los jornaleros serían millonarios si, pero ese es otro tema que voy a exponer en otro video este video es plenamente para platicarles del reto que vamos a llevar, verdad de un peso, queremos hacer cien mil pesos y lo vamos a ir documentando poco a poco en vivo, mi raza si, y pues nada, nada más comentarles que se suscriban a mi canal y que me echen la mano y podrán participar en la rifa, si saluditos, bye